Asistimos a un curso práctico y teórico de paracaidismo militar en el Batallón 14 de Toledo. ¿Cuál es la actividad básica? Bueno, el 14, como dice su nombre, es una unidad básica del arma de infantería. Y nosotros realizamos principalmente dos tareas. Todo lo que tiene que ver con el paracaidismo y las operaciones especiales. Dentro del Batallón funciona lo que es el Centro de Instrucción de Paracaidistas del Ejército. Se realizan varios cursos. El básico de paracaidista militar, el de jefe de salto, semiautomático, el de caída libre, y el jefe de salto de caída libre, y uno de los cursos básicos para nosotros es el curso de empacador militar. Es la gente responsable de mantener los paracaídas y de empacarlos y de que los saltos nuestros sean seguros. ¿Cuánta gente pasa por aquí a tomar cursos en un anual promedio? Bueno, últimamente el curso básico de paracaidismo lo hacen alrededor de 100 personas por año. ¿Qué actividad vamos a ver ahora? Bueno, en este momento lo que se está realizando es el curso de caída libre militar. El curso de caída libre militar ya es un curso, es una especialización avanzada, dentro de lo que nosotros consideramos que es el paracaidismo. Y bueno, tiene ciertos requisitos. No lo hace gente recién ingresada, sino que es gente que ya tiene la especialización de paracaidista básico, tiene alguna otra especialización dentro del área de las operaciones especiales, y cierta jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas. ¡Alco! ¡Llega! ¡Llega! Este está realizando un trabajo que se llama de banqueta y de carro, donde se entrena en la posición que adopta el paracaidista libre cuando abandona la aeronave. Cuando comienza la caída libre, debe adoptar la posición de arco, para que el cuerpo venga simétricamente sus manos y sus piernas, así el flujo de aire que provoca la resistencia a la caída, actúe lo más homogéneamente en todo su cuerpo. Este trabajo se realiza previo a pasar la torre de 34 pies, donde el paracaidista adopta la posición de estable, que es la posición básica durante la caída libre. A partir de esta posición, se comienzan a hacer los trabajos tanto de movimiento, el desplazamiento en la caída libre hacia adelante, hacia atrás. Es básico para que la caída sea bien hecha y no tenga inconveniente el paracaidista. Esto es la torre de 34 pies, que está dentro del área de entrenamiento del paracaidismo del ejército. En este momento estamos viendo parte del entrenamiento del curso de caída libre militar, que es la parte de salto de torre. La torre simula una aeronave en vuelo, puede ser dando un helicóptero como un avión, y ahí el paracaidista de caída libre entrena cómo salir de la aeronave y cómo colocar su cuerpo para allá enfrentarse a lo que es la caída libre mismo. Esto se reservaría antes de que él hiciera la apertura de él paracaídas en sí. Bueno, Arco. Normalmente cuando salen, después de un salto, se pasa a una sala de debriefing, digamos, donde se le corrige la salida, la exposición. Por ejemplo, si no hace buen arco, si tiene problemas con las piernas. ¿Qué es hacer un buen arco? Un buen arco es hacer con el cuerpo un arco que es lo que le va a facilitar la caída libre, digamos. Es exponer el centro de gravedad, que viene a ser la parte del vientre, el ombligo, digamos, exponerlo a la tierra. Normalmente cuando se ve alumno, por lo general no se tiene el control sobre las piernas. Cuando miran el altímetro, se van de cabeza. Entonces, todos esos son problemas que pasan al paracaídas después. Porque en el momento de la apertura, si comienzan a girar a algún lado, vienen a manijas, sale el paracaídas piloto, todo eso. Y todos esos giros van pasando para el paracaídas. Ahora comenzamos con los saltos, propiamente dicho, a 5.000 pies de altura, con líneas tácticas. La idea acá es que el alumno haga una buena salida, él no abre el paracaídas, sino simula la apertura del paracaídas. El paracaídas en sí está enganchado, para decirlo de alguna manera, de la aeronave, con esa línea táctica. O sea, él salta y ya se abre. Se abre, así él no haga nada, se va a abrir igual. Justamente, los primeros dos saltos, lo que uno quiere es ver que el alumno reacciona y realiza los movimientos simulados de apertura. Ellos van a realizar en total 20 saltos en varios días. Comienzan con dos saltos a 5.000 pies, con línea táctica. Ahora van a hacer 4 saltos a 6.000 pies. Entonces ellos tienen unos 5 segundos de caída libre, donde tienen que adoptar la posición de estable para poder abrirlo. Eso es lo que se va a evaluar en este momento. Si ellos logran pasar esta fase de los 4 saltos y hacer un buen estable, se los sube luego a 7, van a hacer 4 saltos más, a 9.000 pies van a hacer 4 saltos más. Y van a culminar en 12.000 pies, donde ya tienen más tiempo de caída libre. Ahí es donde realmente se ve que la persona pueda realizar determinados movimientos en el aire, como separarse, para poder hacer una buena apertura. Y los últimos dos saltos son equipados, como esto es caída libre militar, van a venir equipados con todo ese equipo de combate, su mochila, su fusil, para poder arribar a la zona de tierra. ¿Pueden prestar atención? ¿Pueden volver a la zona de salto, verdad? ¿Pueden volver a la zona de salto? ¿Pueden volver? Únicamente, en esta dirección, a que nos aumenta aproximadamente recordar los procedimientos de emergencia. En caso de duda, se tienen que decidir por dónde. Por encima de los 1.800, el buen salto. ¡Buen salto! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. La principal aplicación que nosotros le damos es para un fin bélico, pero nosotros un paracaidista lo que tiene es una forma de acceder a determinados lugares que no se puede acceder a través de tierra o mar. Por eso accedemos a través de una aeronave que tampoco puede aterrizar en ese lugar. Por lo tanto, en una aplicación de apoyo a desastres naturales, por ejemplo, esto es muy utilizado. Uno puede lanzar... Todas las personas que hacen el curso de caída libre tienen especialidades que ameritan que haga el curso de caída libre. Por ejemplo, suboficiales que tienen la especialidad para médicos, que nosotros podemos llegarlos a lanzar en un lugar que está aislado por inundaciones para que brinden los primeros auxilios esperando el apoyo mayor. A su vez, gente que tiene la especialidad de jefe de salto y que pueden llegar a un lugar, marcar el lugar para que luego la Fuerza Aérea pueda lanzar con nuestros equipos asistencia humanitaria en el lugar, o sea, lanzamiento de cargas. Y básicamente es lo que te da la posibilidad de tener especialistas en caída libre y en paracaidismo. Al regreso...